¡Suscríbete! Otras movidas, vas pa' adelante You're gonna get this, grab it on dance, grab it on dance Cause that music got no groove, got no balls No me hace pumping, pumping, pumping Porque yo quiero bailar con un ritmo más nocturno Más profundo, más sensual, basta ya de mínima Es lo que bailo, hay otras movidas Vas pa' adelante You're gonna get this, grab it on dance, grab it on dance Otras movidas, vas pa' adelante You're gonna get You're gonna get this, grab it on dance, grab it on dance